Vídeos de las cámaras de seguridad del bus de la cooperativa CIFA evidenciaron los dos minutos de temor que vivieron los posajeros, chofer y acompañante la noche del domingo 14 de octubre, tras ser víctima de la delincuencia. Se pudo conocer que los cinco hombres que actuaron en este robo abordaron el bus en el Terminal Terrestre Binacional de Santa Rosa, que según se conoció, estos delincuentes estuvieron armados sin ningún control. Estamos también verificando en dónde se han subido, posiblemente hemos la información de que se han subido aquí en el Terminal Terrestre, lo que hace que nosotros modifiquemos nuestras estrategias de trabajo para implementar algún tipo de control fuera del Terminal Terrestre y registrar a los buses de transporte. Luego de varios minutos, a las 20 horas con 34, uno de los delincuentes dio el primer movimiento, sentándose en los asientos de adelante, para someter al ayudante y al conductor. Inmediatamente sus cuatro compañeros procedieron a quitar las pertenencias a los pasajeros. Un joven resultó herido cuando uno de los ladrones lo golpeó en la cabeza con la cacha del arma. Después arremetieron contra una mujer, que también había puesto resistencia. Al concurrir dos minutos, siendo las 20 horas con 36, los delincuentes se bajaron a la altura de una camaronera en Santa Rosa. El jefe de operaciones del Distrito de Policía Santa Rosa se refiere a las acciones que se implementan para dar con el paradero de estos antisociales. Bueno, controles fijos por el momento no tenemos, estamos readecuando nuestro sistema de patrullaje para tratar de implementar cierto tipo de controles móviles, aparte del patrullero de servicio normal que tenemos. Esto implicaría el que otra unidad transite por esta vía exclusivamente para el control de los asaltos en las carreteras.